¿Quién pudiera predecir cuándo enamorarse para poder prepararse y así aprender a sufrir? Porque el alma sangra en el peor instante, porque la mordanza cuando tú estás delante Cuando grito para el cielo que no quiero sufrir más, me encuentro por mi camino, tus ojos en mi cristal Y lloro, solo imploro y miro al cielo, pido a alguien en mi hombro susurrándome un te quiero Pero espero, mi corazón se enamora, los caprichos del amor, ningún sabio los controla Solas olas tu cabello, mis manos serán tu grisa, mis canciones la marea que rompen en tu camisa Y lo siento, siento haber dejado de ser yo, de dar a la persona que más quiero lo que quiera Y no entiendo, porque ya no habla mi corazón, si me grita la razón, cuando un sueño se me quema Y me han hecho tanto daño que quiero volver atrás, pues siento que todo lo que tengo es soledad Y tanto cariño a que ni se lo merecía, días de melancolía llamaron a mi portal Son heridas, que duelen y se aferran a la piel, el tiempo hace el olvido pero no sé si podré Borrar a tu mirada de mi mente, entiende que no quiero perderte por muy mal que lo pasé Deseo de humillar, más no puedo esperar, más quiero luchar, solo deseo volver a verte Tenerte, decirte que supe amar, jamás dar lugar a tener que perderte Siento tener delante a la chica de mis sueños, pero el alma se empobrece, el corazón queda pequeño Pido al amor, vivir un cuento de poesía, pido al sol que me descubra las estrellas por el día Muero por oír tu voz, pero tú nunca me llamas, muero por ver una sílaba dictada de tus labios Muero por sentir calor a tu lado aquí en mi cama, pero muero al ver que no, que para ti soy un extraño No puedes corresponderme, lo sé Quizás no te emberezca, no sé cómo hacerte ver Que jamás quise alguien tanto, que entre tanto yo te espero Que mi corazón es tuyo, que si no lo tomas muero Y han hecho tanto daño que quiero volver atrás Pues siento que todo lo que tengo es soledad Di tanto cariño a que ni se lo merecía Días de melancolía llamaron a mi portal Son heridas, que duelen y se aferran a la piel Que el tiempo hace el olvido, pero no sé si podré Borrar a tu mirada de mi mente, entiende que no quiero perderte por muy mal que lo pasé Mi corazón se confunde a la hora del amor El destino jamás pone frente a mí esa persona y el dolor me hace superar mejor Que aunque el tiempo pase rápido, esta suerte no mejora Pasan horas, días, semanas y meses en que busco con esmero mi mitad para vivir Y mis sábanas manchadas de lágrimas se esconden porque ofenden a mi corazón cuando él está sin ti Creí ser fuerte, lucié y no conseguí nada Ahora bajo mi almohada guardo versos que escribí Sentir es de escribirte mientras duermes en tu cama Y mi alma te reclama porque tú no estás aquí Mis ojos son de vidrio y en los tuyos de verano Solo veo un sol radiante que no me echa de menos Y ya no volveré a coger tu mano ni a sentir tu aliento A escribir con tinta negra en un folio lo que siento Y han hecho tanto daño que quiero volver atrás Pues siento que todo lo que tengo es soledad Y tanto cariño a que ni se lo merecía Días de melancolía llamaron a mi portal Son heridas, que duelen y se aferran a la piel Que el tiempo hace el olvido, pero no sé si podré Borrar a tu mirada de mi mente, entiende que no quiero perderte por muy mal que lo pasé Y me han hecho tanto daño que quiero volver atrás Pues siento que todo lo que tengo es soledad Y tanto cariño a que ni se lo merecía Días de melancolía llamaron a mi portal Son heridas, que duelen y se aferran a la piel Que el tiempo hace el olvido, pero no sé si podré Borrar a tu mirada de mi mente, entiende que no quiero perderte por muy mal que lo pasé Borrar a tu mirada de mi mente, entiende que no quiero perderte por muy mal que lo pasé Borrar a tu mirada de mi mente, entiende que no quiero perderte por muy mal que lo pasé Borrar a tu mirada de mi mente, entiende que no quiero perderte por muy mal que lo pasé